Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer 2 Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas de nuevo. Uno pasa buena parte de su vida estancado, atrapado en el pasado, ya sea porque existen buenos recuerdos o momentos que sirvieron para ser la persona que hoy es. Sin embargo, el mantenernos atrapados en el pasado no nos permite avanzar. Mire este ejemplo de lo que pasa cuando perdemos de vista lo que tenemos enfrente y las personas que no logramos avanzar, que no logramos salir de ese lugar donde estamos atrapados. ¿Sabe usted por qué los carros, el retrovisor es tan pequeño y el windshield es tan grande? ¿Y sabe por qué es así? Porque lo que ya pasó no tiene tanta importancia. En cambio, el windshield es grande porque lo que está llegando es lo más importante. Así que cada vez que nosotros nos perdemos por estar viendo para atrás, sin ver lo que viene por delante, estamos perdiendo esa oportunidad de poder vivir el hoy, el presente, ese regalo que Dios nos da para poder compartir, ayudar, servir, llevar su palabra hasta el último rincón. Y Jesús nos invita a dejar todas esas costumbres, esos hábitos, todo lo que de alguna manera nos ha dejado esclavizados a no sacar esa versión que Dios diseñó para cada uno de nosotros y que hoy por hoy nos está limitando a poder ser la mejor versión de nosotros mismos. Hoy que el año está terminando y que está comenzando este nuevo año, sería sano poder hacer un análisis de aquellas cosas que probablemente no nos damos cuenta, pero que nos están limitando y que nos están manteniendo atrapados en ese pasado para poder alcanzar esa versión que Dios quiere. Cuando Dios habla de esa nueva criatura renovada, habla de un cambio para siempre, habla de un ritmo distinto al anterior, habla de una vida donde nuestra vida va a ser totalmente diferente, ya que hoy hemos vivido tratando de alcanzar la felicidad, el éxito a través de todo lo material, a través de todo lo externo, pero cuando Jesús toca el corazón de cada persona, Jesús trabaja desde el corazón para afuera y esa es la diferencia más grande, porque cuando el Espíritu Santo se aloja en tu corazón, es ahí que vienen los cambios más importantes para nosotros, y lo más importante son para siempre. Nosotros seremos llamados nuevas criaturas, no porque nos cambie el pelo, los ojos, la estatura, sino por el tamaño de nuestro corazón, se va a ensanchar tanto su forma de pensar, va a cambiar su humildad, su bondad, su amor por el prójimo, será parte de ese nuevo estilo de vida que va a poder alcanzar. El reto para cada uno de nosotros es comenzar el año dejando atrás ese pasado y comenzar a recibir la bendición que trae este nuevo año. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque tú nos permites poder ser esas nuevas criaturas, ser completamente libres en ese amor infinito que tienes para cada persona, Padre. Te agradecemos profundamente. Te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.